Con el apoyo de la Administración Departamental de Casanare, la Administración Municipal de Yopal y la S. Salud Yopal, se logró la adecuación de los espacios en el Hospital Local de Yopal, con el fin de brindar a los usuarios una atención digna y humanizada. La unidad asistencial ubicada en las instalaciones del Antiguo Materno Infantil de la Comuna 5 está totalmente terminada y dotada. Es por eso que en días pasados se hizo oficial la presentación de los nuevos servicios que prestará el Hospital Local de Yopal y que comenzarán a regir a partir del 1 de octubre del presente año. Estamos ahorita en la etapa comercial con las diferentes EPS para garantizar la operación corriente de estos nuevos servicios. Vamos a contar con 53 camas hospitalarias, de las cuales 16 van a estar en urgencias, 10 en obstetricia, 27 en hospitalización y adicionalmente vamos a contar con una ambulancia para traslado asistencial básico y una central de esterilización. Esta infraestructura y la dotación es completamente nueva, es una dotación de última tecnología, modelo 2018, un hospital seguro que cuenta con sistemas de apoyo como red de calderas, red de adereos acondicionados, sistema de alarma, red contra incendios, red de gases medicinales, es el tema de la planta de tratamiento de agua potable, planta eléctrica para respaldo, la parte de todo lo que es sistema llamado enfermería, la interconectividad que todas las historias clínicas son digitales y está interconectado con interfase con laboratorio clínico, con la parte de imaginología, contamos con un rayos X completamente digital y además con un ecógrafo con posibilidad de tomas de tercera y cuarta dimensión, adicional pues todo el equipamiento biomédico y los mobiliarios pues es completamente nuevo, son inversiones que hizo la gobernación de Casanare y la alcaldía de Yopal en cabeza del doctor Leonardo Puentes y el gobernador, el doctor Alirio Barrera, a quien les doy un total agradecimiento porque pues sin ellos hubiese sido imposible que este sueño de los yopaleños fuera una realidad, entonces tenemos una infraestructura y una dotación de última tecnología para garantizar una seguridad en la atención a los usuarios. De igual forma el mandatario de los casanareños, Josué Lirio Barrera, se mostró complacido con la culminación de este proyecto, el cual fue aprobado y respaldado por su administración en aras de facilitar el acceso al servicio de urgencias en primer nivel de la atención de la capital en estas instalaciones y reiteró que se está avanzando en el proyecto de dotación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario de 16 IPS del departamento, el cual presenta un avance de ejecución cercano al 50%. Asimismo destacó los adelantos que se tienen en materia de infraestructura hospitalaria en diferentes municipios. Lo que buscamos nosotros es fortalecer el primer nivel, precisamente para que estas personas que están en la Tocorosal, en Maní, en Orocué, en Villanueva, no tengan que estarse desplazando por cualquier cosa al hospital de Yopal, sino que puedan ser atendidos en sus municipios. Adicional a esto, estamos arreglando la infraestructura hospitalaria en la mayoría de los municipios también. También es otro proyecto que se sacó aquí, donde estaba el doctor David, donde estamos ya haciéndole mantenimiento a varias instituciones de salud en el departamento de Casanare.